Tras la renuncia del personal de enfermería de la Fundación Juan de Dios al principal hospital del suroccidente de Venezuela, autoridades regionales en Táchira implementaron un plan de contingencia con el mismo personal de la Corporación de Salud de la entidad para asistir a los pacientes con COVID-19. Tenemos un plan de contingencia ya pautado con puntos sobre la mesa, en conjunto con lo que es la Corporación del Estado, la Gobernación y la Dirección del Hospital, la cual presido en este momento, asimismo en la Dirección Médica, en conjunto con la doctora Sosa, y de la mano con el Departamento de Enfermería. Bien, todo con el objetivo de medianamente manejar este tipo de pacientes, bien, y más ahora que se nos viene lo que es la flexibilización, que se habla en instancias ya un poco mayores. En las últimas semanas se ha mantenido una meseta en el número de pacientes recluidos en áreas de aislamiento de este hospital. Asimismo, unos 26 pacientes con síntomas respiratorios han sido atendidos en las últimas horas en el área de triaje respiratorio. 19 pacientes en aislamiento piso 3, 4 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, de los cuales estos dos se encuentran bajo ventilación mecánica. No tenemos ningún paciente en aislamiento pediátrico. Dijo que aunque el proceso de vacunación ha sido lento en la entidad, podría contrarrestar una parte de los contagios en los próximos meses. Sin embargo, exhortó a intensificar las medidas de bioseguridad con el inicio de la flexibilización general. Gracias. Gracias.